El día de hoy, en horas de la mañana, al interior de un establecimiento, de un local, mientras esperaba el lavado de su vehículo, fue víctima de un atentado sicarial una persona. Un sujeto llega hasta este sitio, acciona su arma en repetidas ocasiones. Ya se encuentra acordonado el lugar con todas las precauciones necesarias para llevar a cabo la actividad judicial, como también se recopiló los videos necesarios que nos permitirán rápidamente adelantar la investigación frente a este hecho.